Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana en nuestro segmento Niñez en Acción vamos a abordar un tema de educación y estamos hablando acerca de la calidad en la formación docente. Para hablar acerca de ello se encuentra a mi lado el doctor en educación Rafael Lucio Gil. Bienvenido Rafael, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Le preguntaba yo antes de la pausa cómo nos encontramos en comparación con el resto de países de la región en el tema de la formación docente y cuáles son los retos que enfrentamos para mejorar por ende la calidad educativa. Bueno, un saludo y muchas gracias por habernos invitado. Venimos también representando a Eduquemos que está muy interesado en el tema educativo. Respecto a la gran pregunta que me formulas es una pregunta histórica que nunca ha sido resuelta y ahora menos. La formación docente desde nuestro punto de vista es el tema clave para lograr mejorar la calidad de la educación. Esa calidad de la educación que tiene que ver con muchos ámbitos. La calidad de la educación tiene muchas vertientes como el mar que recibe diferentes ríos que desembocan en él. Uno de ellos es la educación ha de ser relevante, la educación ha de ser pertinente, ha de ser inclusiva, ha de ser efectiva y eficiente. En fin, la educación ha de tener esa calidad de la educación de la que todos hablamos, pero que muchas veces la limitamos nada más a que los niños y las niñas logren tener una calificación buena. Y la calidad de la educación tiene que ver con muchos más aspectos. Y el docente es el principal actor en ese sentido. Ahora, en comparación con los otros países, la calificación o la formación docente está teniendo problemas en cuanto a su formación. Hace algunos años yo hablaba con especialistas y ellos explicaban que, por ejemplo, mientras en Costa Rica la titulación de un maestro tiene casi que rango de licenciatura, en nuestro país no es así. ¿Esto en realidad continúa y permanece? ¿Y por qué la diferencia? Continúa siendo, desgraciadamente, lo mismo. Las escuelas normales ha habido intentos históricos de elevarlas a un nivel superior, sin embargo, no tienen ese nivel superior todavía. ¿Tienen rango de técnico? Sí, pues un rango intermedio equivalente a técnico. Y por tanto, no solo es eso. El tema de la formación no solamente tiene que ver con la titulación, que también tiene que ver, pero tiene que ver sobre todo con el enfoque que tiene la formación docente. En primer lugar, la formación docente de los docentes en Nicaragua no es gratuita a nivel de posgrado. No hay posgrados pagados, digamos, por el propio Ministerio de Educación, por el presupuesto, y por tanto no tienen acceso a un posgrado, a una formación posgraduada de actualización, como ameritaría. Pero sí lo que hace en el Ministerio de Educación es una capacitación reiterativa, muchas veces excesivamente tradicional, muchas veces excesivamente cotidiana, que no sale de los mismos moldes. Y además hay un enfoque de formación docente, que nos parece muy importante decirlo, y es que la formación docente que prevalece en Nicaragua es una formación eminentemente instrumental. Lo importante es que el docente se sepa lo que tiene que enseñar, sepa obedecer, sepa cumplir las normas, y la formación docente en la actualidad en los países de América Latina que están desarrollándose más en educación, es una formación que tiene que ver con la reflexión crítica de la práctica. Y por tanto, todo lo contrario, más que ser instrumentalista, ha de ser una formación que ayude a los docentes a cuestionarse sus prácticas. Además que también deberían de poder adecuar el currículum o lo que están enseñando, de acuerdo a lo que están o al contexto en el que se encuentran y a cada estudiante. Bueno, evidentemente la adecuación a los niveles educativos es súper necesaria. Sin embargo, no es lo único, tiene que ver mucho con la concepción metodológica que está prevaleciendo, que se dice llamar constructivista, pero que no es constructivista, sino que es mecánica, es repetitiva, es memorística, es de copiar y pegar. Y entonces esa formación, evidentemente esa educación, pues dista mucho de una educación que contribuya a que los niños, las niñas, los adolescentes aprendan a reflexionar, aprendan a cuestionarse, aprendan a ser libres, a ser autónomos y no a dejarse, diríamos, llevar de un interés eminentemente político partidario. ¿De quién debe ser la responsabilidad de ir cambiando los métodos de formación docente para que estos contribuyan a mejorar la calidad educativa? Bueno, yo creo que hay dos actores fundamentales. Uno es el propio Ministerio de Educación, pero que en estos años está, diríamos, navegando en un conjunto de acciones que tienen nada que ver con la formación docente y que tiene que ver más con el tema político partidario. Ahí está fallado el tema de la formación, pero sí en la parte de las universidades hay programas de formación, de licenciatura, que tienen sus límites también porque no son programas eminentemente contextualizados, porque quienes imparten esos programas son profesores universitarios y muchos de ellos no conocen el contexto duro, difícil, complejo de pobreza en el cual están actuando o tienen que actuar estos docentes. Por tanto, ¿una formación de nivel superior? Sí, pero no es una formación situada ni contextualizada. Ya para finalizar, ¿los trabajos o los pasos que se deben de dar para encaminar a la formación docente por las demandas que tiene el tiempo moderno? En primer lugar, yo creo que se requiere de un pacto educativo fundamental donde todos seamos parte, porque la educación es una tarea de todos, no es una tarea solo del gobierno o de un partido. Desde ahí estamos limitando muchísimo el tema de la confluencia de procesos de consulta, de aportes significativos que podríamos dar desde la sociedad civil, desde las instituciones, y por tanto, mientras no se logre realizar esa concertación en la cual el tema de formación docente es un tema prioritario, no vamos a avanzar en los cambios. Los cambios tienen que venir a partir de ese debate nacional. El tema educativo, por desgracia, continúa siendo un tema prohibitivo, un tema privatizado, un tema en el cual no tenemos nada que decir los que estamos fuera del marco educativo. Mientras tengamos ese estado de sitio de la educación y de la formación docente, lamentablemente nuestra educación continuará en estos términos. La esperanza es poder abrir un marco de confluencia, de consulta, de participación activa donde los padres de familia, que son muy importantes, que los padres logren participar y de esa manera lograr un ambiente propicio para no solo la formación docente, sino para formular de consenso un modelo de calidad, porque no tenemos un modelo de calidad y para la gente cualquier cosa es calidad. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí y hablar de este tema que es tan importante y que también se queda corto el tiempo para abordarlo. Foro Eduquemos ha tenido varios años de estar luchando por que se abra el debate y se realice un plan nacional de educación. Yo le doy traslado a Odili Vargas, que tiene mucho más información para usted. Odili Vargas